Muy buenas chavales, aquí Varico, bienvenido al canal Hoy os traigo un nuevo vídeo, esta vez inauguramos por fin la sección de ¿Tú juegas? Yo lo corrijo Esta vez ya con los que salieron en el sorteo que hice en Twitter Tres personas, ¿vale? Uno de ellos no contactó conmigo así que tuve que resortearlo, pero sin problema vaya Y bueno, os recuerdo como funciona así rápidamente la sección Yo veo partidas de suscriptores Corrijo sus errores, digo que me parece que han hecho mal Y si su mazo tiene margen de mejora, le digo, mira Yo jugaría esta cosa o jugaría esta cosa en vez de esta Sin más, ¿cómo participar? Cada vídeo va alternando, una vez un sorteo por Twitter, otra vez un sorteo por comentarios Esta vez toca por comentarios Así que para participar en este sorteo O sea, para el próximo vídeo puede salir tú Tendrás que escribir un comentario, poniendo lo que tú quieras Varico guapo, Varico te quiero, lo que quieras Que no sean insultos Darle un like al vídeo y estar suscrito al canal, ¿vale? Simplemente Y luego estar atentos porque cuando sorteo a las personas que toquen les contaré un comentario Así que atentos a YouTube, por favor Porque si no estáis atentos, os puede tocar Y si no me contestáis en 8 horas, yo paso al siguiente Porque no puedo tirarme días esperando Y bueno, dicho esto, empezamos, ¿vale? Bueno, por lo pronto empezamos El primero es Mario, ¿vale? Mario que jugaba partidas mientras estaba en el clan Vamos a echarle un ojo Mario tiene casi 4.000 copas de récord Casi 4.000 copas también en sí, ¿vale? Está cerca de su récord 12 veces en desafío, ¿vale? Ha llegado a 12 No sé si en desafío grande o en pequeño Pero ha llegado a 12 Casi 3.000 cartas ganadas Eso significa que no ha jugado precisamente desafío 12.000 partidas jugadas Se sentía 1.000 cartas ganadas Poco en torneo Poco en torneo Y está con un mazo No muy por encima de su nivel de... O sea, si es que está jugando ese mazo No sé qué jugar aquí, a ver No, él juega mortero Y jugando mortero en 4.000 copas Con mortero al día No está mal No es... O sea, es mejorable probablemente Puede estar un poquito más alto Pero está bastante bien Vamos a echarle un ojo a su partida, ¿vale? Bueno, ve más que juega contra Un mazo con lanzarroca Ya sabemos que lanzarroca Es muy bueno contra el mortero Vamos a echarle un ojito Veamos Cuidado la cola Con las cartas que tiene Yo empezaría con bolita de hielo Hacia su torre Él tira mortero directamente Vale No está mal tampoco Bolita de hielo Y ve el lanzarroca Aquí lo que tiene que reaccionar ya Viendo eso Es no tirando más morteros Porque... O sea, no tirándolo al menos Cuando el otro tenga lanzarroca Tiene que contar las cartas que usa el otro El otro usa ya una bruja Ya tiene una carta ciclada Para el siguiente lanzarroca Defiende bien la bruja Sin problema Defiende bastante bien el lanzarroca también Hasta aquí todo bien O sea, ahora podría ciclar el mortero rápidamente Ahora tirará un cohete supongo A ver si lo tira Sí, tira buen cohete Perfecto Y ahora Ahora sabe que el otro no tiene... Eso, pero claro No tiene lanzarroca Pero tiene que defenderle Le defiende relativamente bien Pero claro Ahora ya ha tirado tronco también Así que ha tirado 4 cartas Tiene que saber que tiene lanzarroca Así que no puede poner mortero Si pone mortero ahora Es un fallo Porque sabe que tiene lanzarroca O sea, debe saberlo al menos Veamos Es que me temo que lo va a poner Porque con la carta Mira, le está seleccionando Mario, Mario, Mario Veamos Pone mortero El rival le va a poner lanzarroca Obviamente Ahí lo tiene Fijaros como el mortero Va a ser contrariado Sin ningún problema Es muy importante Contar las cartas Contar el lanzarroca Si no quieres Contar las cartas De repente no usa el mortero Y ya está Pero si lo quieres usar Como en el caso Es mejor que juntar las cartas Tiene la suerte Que su torre nivel 11 Se cargue al horno del rival Así que por lo menos El horno no le hace mucho daño Aún así Sigue perdiendo el isil y tal Porque básicamente El mortero se le ha regalado Bolita de hielo Para matar Esas bolitas Pero al final Ni siquiera Una escaleta Vale, bien Y ahora No tiene nada para defender Eso va a perder De bien Tiene usado un mortero Bueno Por lo menos el mortero No, no pega Ni un golpe al horno Así que no le sale muy bien Y además Pierde la solución del mortero Que lo tenía Esta vez antes Que el lanzarroca Pero Al quedarse Con todos los hechos En la mano Pues le pasa lo que pasa Bueno Divide unos duendes Ahora tirará Covete a la bruja Supongo Yo lo que haría Con la mano Sí, bien Porque al fin y al cabo Es más Yo ahorita Has tirado mejor Unas flechas también Para ir a hacer daño A la torre Que En teoría El ataque del rival No es muy fuerte Si os dais cuenta Es un ataque Que se puede defender Sin gran problema Si no la lías O sea Si no haces algo muy mal En teoría Se puede defender Tiene una flecha Un poquito mala La verdad Pero bueno Tampoco son nefastas Así que Sin problema Y ese mortero Además Le pega al horno Está así Una escaleta Bastante buena Para limpiar Esa bruja Ese caballero Ha sobrado un poco Porque realmente Podría haberlo Te lo guardado De tirar un cohete A su torre Y no está encontrando La forma de tirar Cohetes Tira muy lejos El mortero Aunque está bien Tirarlo en el centro Lo he tirado tan lejos Que no se desvían cosas Creo yo Por ejemplo Se ha desviado Pero el lanzarraca Yo creo que ni le pega Al mortero Le pega a la torre Efectamente Veamos Bueno No lo hemos podido comprobar Pero yo creo Que habría pasado eso El rival le tira Bola de fuego Nada más Y pone un mortero agresivo Puede que Impacte en torre Incluso con un poco de suerte Porque otro no tiene mucho Y sí Veamos Sí, va a pegar a la torre Pues le ha salido bastante bien Ahora simplemente Tiene que intentar Defender bien eso Esa arcada se ha colado Porque ha puesto una arcada Muy adelante Que le iban a hacer falta Para defender luego La arcada tiene que usarla Para defender la bruja Bueno No se hagan mucho daño Pero así fijaros Todo el push Que tiene ahora ahí Buah Y el predict El predict De los goblins Le destroza Buah Ha ido poniendo Cada vez Muchas tropas Fijaros O sea Voy a hablar en un segundo Y lo voy a repetir ¿Vale? Ha ido poniendo Primero un tronco Que le ha hecho un play A su duende Eso ha sido Mada suerte realmente Luego ha puesto Una boite de hielo Demasiado cerca De los De la barro de hielo Así que han muerto De un golpe Y no ha hecho nada De efecto Tenía que haberle alejado Un poco Ha puesto una arcada Cuando todavía estaba La torre pegando Del verdugo Y el verdugo Y el verdugo vivo El verdugo va a morir No le hace falta Ponerla de adelante Y la ha puesto adelante Y ha muerto La arquera Y no han servido De nada Para un verdugo Y estaba muerto Que no iba a hacer nada De daño 3-4 fallas En una defensa consecutiva Contra un barro de hielo Esto es algo Últimamente Solo sabéis que Los barros de hielo Yo nunca le he tenido Un tipo de miedo No me parece muy bueno Pero Tienes que defenderlos bien Si fallas Defendiéndolo Una vez Te pueden hacer daño Dos veces Te pueden tirar media torre Si fallas tres veces Pues te tiran Dos mil quinto De vida de torre Es lo que acaba de pasar A este buen hombre Que probablemente La partida la tenías cerrada Si no iba a hacer por eso Nada Mario Has jugado Bastante bien El principio Un mortero malo ¿Verdad? Pero en general Defendías bien y tal Simplemente al final Te ha empezado a liar Te ha empezado a liar Y se ha notado Te ha notado Como no defendías bien Las tropas No tirabas las tropas En serio Ni en general Sin más ¿Vale? Pero bastante bien Jugar en general Y estás bien En cuanto a nivel de carta Para En tus capas Vamos Cuatro mil Con nivel 10 de eso Está bien El cohete a torneo No está mal No está muy policial Ni siquiera usa tronco Así que está bien Y bueno Lo he dicho El mazo Evidentemente El que uso yo Mortero Así que me parece Más que correcto Yo le pondría tronco Pero supongo que no lo tendrá Y además Aunque lo tengas No está bien Un tapa al once Está bien Vale Ahora vamos a ver a Cosmin 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 De Backout Romania 4.300 de récord 4.000 ahora mismo O sea no ha jugado Que se reinicie la temporada 11 victorias de máximo No ha llegado a 12 Pero 4.000 cartas Así que ha jugado Va a desafío Por haber hecho Nada más que once 924 partidas Jugadas en En torneo Con centra Carta ganada Poquita Pero ha jugado Bastante O sea Digamos que un juego Experimentado Porque tiene bastante Partidas jugadas En general Y Cosmin Va a jugar Contra Alex De Chihuahua Y Cosmin Juega Un mazo De montapuercos Sí O clicado rápido De montapuercos Con mogo eléctrico Vale En vez de mosquetera Está bien Un pelín caro quizás Porque si te das cuenta El tradicional Llevaba golem de hielo En vez de caballero Llevaba esqueletos En vez de duendes Entonces ya ha subido Un poquito el coste Pero Tampoco sube mucho Está de 2.9 O 3.0 Será Y lo juega Contra un mazo De golem En teoría El matchup No es malo Lo único malo que tiene Es que el rival Tiene más poder Al 12 Que puede que le pesen Un poco Veamos Como plantea la partida Cosmin Yo la partida No la he visto De antes Así que realmente No sé Lo que va a pasar Sé como quedan Porque se ve el resultado Pero No sé cuál es el motivo Así que veamos Espero que ninguna vez Me hubiera una troleada Quería pegar para vosotros Al fin y al cabo Que os metáis una partida Muy troll Bueno Por lo pronto La bolita de hielo Está bien Yo la suelo tirar en el puente Para que llegue rápido A torre Y ha tirado un Bueno sí Un dragon infernal Él tiene mago eléctrico Así que bueno Se puede permitir Tirar esa bola O al recorector Y defender el Dragon infernal Con mago eléctrico Claro Aquí se le está liando un poco Un poco lento Ha sido lento Realmente usando las duendes Pues si llega a tirarlos bien Probablemente No recibe nada De daño O sea el cañón Le sobraba Para matar a esos A esos bárbaros Y no le habría hecho falta La boquita de hielo Así Yo la sabía de hielo A lo mejor no lo habría tirado Porque no era muy necesaria La verdad En el sentido de que Te iba a dar un golpe Varo de hielo solamente Y otro le tira a golem A ver como reacciona Tiene que presionar La otra línea No Presiona en la misma Eso está mal Porque En este caso probablemente Ni siquiera el otro Le sirva Esto Es decir El leñador va a pasar por delante Pero imagínate que otro tira Una mosquetera Detrás del golem La mosquetera mata Defiende al Al montapuerco Y encima Apoya al golem Entonces habría sido una Fajada básicamente Un gran fallo Mago eléctrico Muy adelantado ¿Por qué? Porque Aunque lo que quiera Es que 3D A ese golem A ese Dragón Al tirarlo tan adelante Es muy probable Exactamente Que cuando te tiren Algo en el puente Te lo maten Automáticamente Y en este caso Te lo han matado Tarde Pero imagínate que El rival llega a tener Unos duendes Los duendes se caen El mago eléctrico Junto con el dragón Y al final El dragón a lo mejor Hasta sobrevivir Porque no le da tiempo Al mago Matarlo rápido Entonces Si tú quieres pegarle al dragón Tíralo un poquito más atrás No pasa nada Más cerca de tu torre ¿Vale? No es necesario darle Tanto margen A que lo otro te fastidie Recorda esto Hay que presionar Con el montador Vale bien Un tronco predictivo Perfecto Vale Hasta ahí Lo he hecho perfecto Porque sabía con lo que iba a defenderle Tres golpes pegarados Ufa Solo dos Ha tenido mala suerte ahí Pero bueno A ver como defiende Imagino con una duenda Ha liquidado un poquito de heresil Pero bueno Esa bola de hielo Es innecesaria Y esa bola de fuego Es jugársela bastante Pero bueno Supongo que Estando en por dos Se la puede jugar así Está liquidando mucho No puede liquidar tanto Yo hubiera puesto primero El cañón Realmente Para tener dos cañones Tiene tiempo Para ese golem Y otra vez Fijaros De nuevo Ha puesto muy adelante El mago eléctrico Y esta vez Si que le ha costado la vida El mago eléctrico Fijaros que Ahora es cuando va a tener problemas Que es seguro Va a tener otro mago eléctrico Si Se lo va a volver a tirar encima Pero de nuevo Al tirárselo encima Lo que pasa es que El barro de hielo se lo carga Fijaros como la está liando Únicamente Por la posición De los mago eléctricos Y tira un cañón Malo Podría decir Bola de fuga mejor No le sirve Y los dragones Se lo cargan Acaba de perder Contra un macho Favorable Único y exclusivamente Por dos motivos Uno muy claro Que es el posicionamiento Del mago eléctrico Si pone ese mago eléctrico Encima del dragón Todo el rato O tan adelante No sirve de nada O sea Todo el rato Te lo va a matar Entre el dragón El golemita Y otra cosa más Van a iniciar a él No va a pegar al dragón Y el dragón te lo va a matar O directamente El barro de hielo Te lo va a matar También al mago eléctrico Así que Si no vas a poder acompañar El mago eléctrico bien No lo pongas tan adelante Por lo más atrás Es absurdo que lo pongas antes Y la otra Atacar por la misma línea Que te estás viendo el golem No ha pasado tanto eso Pero le podría haber costado Una partida diferente A lo mejor habré perdido por eso Por lo demás No ha jugado mal La defensa ha sido decente Pero el mago eléctrico Me ha posicionado ¿Vale? En cuanto al mazo Personalmente Yo en el meta que estamos ahora mismo Yo pondría golem de hielo En vez de caballero Pero Probablemente lo tengan más alto El caballero que el golem En proporción Así que está bien El mago eléctrico lo tengan atrás Así que Si yo pondría el mago eléctrico Y por lo demás Todo bien La verdad Quizás zap En vez de tronco Según como veas Tú Si te encuentras mucho Si tienes el zap A nivel 12 Por ejemplo 11 Probablemente Te sea más útil Que el tronco Porque Matará igualmente A la parriera de bandas Y matará Prácticamente a lo mismo Que mata el tronco Menos la princesa Y tiene bola de fuego Para la princesa Así que Quizás Podría mirar por ahí Por lo demás Está bien Es una Ponerte inferno En vez de cañón Es una opción Pero yo personalmente Le prefiero el cañón Personalmente Si te encuentras mucho golem O muchos sabores Sobre todo Te venga mejor La de la inferno Y bueno El último es Chucaritas Chucaritas Se equivocó Primero Y pasó a la segunda Chucaritas Está bien Y 57 partidas jugadas 55 cartas ganadas Este supera las cartas De las partidas Yo siempre miro Si supera las cartas De las partidas Está bien Así que Es un jugador Un poco por encima De la media Parece Bastante poca victoria Jugada La verdad Y tiene las cartas Muy bajas de nivel Para sus copas ¿Te das cuenta? No sé si esto lo juega En copas Pero si juega Este mazo en copas Tiene bastante baja Porque tiene 1, 2, 3, 4 4 cartas Un nivel por debajo Estando en 3500 copas No está nada mal Veamos Esta partida Va a ser Un mazo El otro De golem Y él con un mazo De love bait Tiene que ser desafío Vale El mazo de love bait El que tiene Lanzador Veamos que tal La partida de Chucaritas Por lo pronto El rival tiene Recolectorio Y no tiene cohete Mal pinta la cosa Por rotación No tiene pinta De que vaya muy bien Va a tener que saber Presionarle A ver como lo hace Tiene princesa Tiene princesa atrás Vale Yo no suelo empezar Con princesa atrás Prefiero usar el caballero Pero tampoco está mal Vale Le tira el barril Antes de que llegue La princesa al puente Perfecto Y el cohete va a denegarlo Vale Hasta aquí todo bien Ha perdido un poquito Elixir Pero por lo menos Tiene que defenderle el otro Y al final Ese megapirro pegará Un golpe Yo habría dejado Que pierde ese golpe Sinceramente Porque acabas de gastar 3 de alixir Por 200 de daño Que probablemente No te compense Pero bueno Mirándolo por un lado Está cilando el cohete Un poco Así que no está mal De todo Imagino que el rival Le pondrá a un golem Y tira un golem Vale Ahora él lo que tendría que hacer Es presionar Porque lo acaba de tirar Al goblin Él podría tirar Ahora al caballero Con goblin Y presionar La otra línea Pero claro Si él no Si se sacaba De gastar goblin No puede Y además está liquidando Está dudando Está dudando De gastar Vale Ahora mismo Aún no he visto nada Debería tirar Una torre inferno Adante A la derecha Vale Quizás un poco más adelante Para que no llegase el rayo A la torre Pero bueno Aunque así No le sale tan mal El golem Va a seguir siendo distraído Ahora debería Un dark goblin Exactamente Un poquito cerca quizás Pero bueno Está bien Voy a hacer que Si tuviese el otro Por ejemplo Una flecha o así Pues le da la torre también Pero bueno Está bien El dark goblin se va a cargar Al baby dragon Recibe daño Pero tiene ventaja Elixir Ahora Tira el barril Cuando el otro Tira el tronco justamente Así que le sale bastante Rentable Bastante daño Y a ver lo que hace ahora Contra esas duendes Tira el tronco El más cargado No tiene elixir Para tirar el cohet Y claro Ya El otro le está sacando elixir Todo el rato Es un problema Básicamente Es que yo creo Que el otro le saca elixir Todo Ahora fíjate Le saca uno elixir Por el cohete Todo el rato Le va sacándole elixir Le va sacándole elixir Y va perdiendo Cada vez Si le va a hacer un post Están grande Y me voy a defender ¿Y de dónde salió ese problema? Del primer goblin gun que tiro Yo aquí pondría una princesa En el puente Porque ahora mismo No tenía nada para defender Fijaros Aquí Si tú llegas a poner Esa princesa que ha puesto Aquí atrás Para nada Cuando tiro el golem En el puente Se convirtió Dos golpes seguros Porque no tiene nada Y encima de tú Tiene que tirar un megapirro Que no hace nada Que lo tira adelante Un megapirro Que tú puedas tirar luego Un goblin lanzador Detrás Que lo mata Y encima Te sigue defendiendo el golem Entonces Ahí mal jugado Por su parte Esa princesa atrás No le va a servir de nada En comparación ¿Vale? Seguimos La princesa atrás Bien Tira al otro Una bruja Detrás del golem Él si te das cuenta Está liqueando bastante No sabe No sabe qué hacer realmente Te está todo rotudando Ahora Pone la torre inferno Pero la pone Mal Claro hombre No puedes ponerla ahí Porque el golem Se la va a escapar De rango Encima El rival ni siquiera lo sabe Y tira rayos O sea El rival es capaz de fallarlo Incluso De liarla Pero aún así No puede apasionar Al inferno normal Porque claro Ese inferno ya No te está dando ningún valor Ya Tira el dark goblin También mal Se lía Y ya no tiene ningún tipo de opción Y probablemente la hagan Incluso 3 coronas El cohete de la bruja Bueno Estamos sinceros Pero creo que lo es demasiado tarde Y nada Básicamente esta partida Se resume La torre inferno Ha sido lo que te ha hecho El 100% de la derrota ¿Vale? Ponerla a la torre inferno normal Claro Evidentemente no puede ganar con eso No le va a dar 3 coronas Pero por nada Y Y luego La partida realmente Probablemente la iba a perder igualmente Simplemente por Ese primer Que te hizo Empezar con 3 Elixir menos todo el rato Para defender un golpe de mega Pero no te merecía la pena realmente Defender eso Porque ya pierdes la oportunidad de presionar Ya sabes contra que tiempo más te estás jugando No te va a sorprender En cambio No tiene tronco Y sabes que si Pon un recobacter de nuevo O pon un gol de nuevo Tú le metes el caballero Con el goblin gun Y probablemente tengas muchos problemas Para defenderlo En cambio Si pierdes el goblin gun En defender de forma Absurda realmente No te sirve de nada Luego Tiras esto de un cohete Cuando ya Le dio uno Elixir El recobacter Lo cual ya estás perdiendo Mucha ventaja Porque no vas a tener nada Para defender probablemente luego Y luego la inferno Evidentemente La inferno Planteaste bien Lo de ponerla Alante Porque no tiene más gol eléctrico Pero planteaste mal Ponerlo muy a la izquierda En el mismo punto Donde pusiste la primera Pero más adelante Vale simplemente Y nada Esos básicamente Los problemas que has tenido Tampoco te voy a decir Que el machas Fuese súper sencillo Pero la verdad Creo que tiene cierta ventaja Ahora bien Revisamos el mazo Y te voy a decir Si hay alguno A ver Si lo estás jugando En desafío Supongo que sí Veo bien que ponga El lutante lanzadardos Porque hay bastante cementerio Si lo juegas En el lado de ese mazo Yo le pondría bolita de hielo Por lo demás bien Está bien La torre inferno Quizás debería de llevar O lanzadardos Con Con lápida Aunque por esta partida Te habría venido mejor La inferno es cierto Pero en general Te habría venido mejor La lápida En este meta Yo te lo recomiendo Que puesto a jugarlo Lo juegas con lanzadardos De lápida O con bolita de inferno El ladder Normalmente es El ladder Bolita de inferno En desafío Lanzadardos De lápida Normalmente Pero vamos Puedes cambiarlo Por lo demás bien La partida No ha sido tu mejor partida La verdad Pero ya sabes Básicamente No pudiste hacer nada Yo creo que Tuviste que ver con impotencia De buah Me saca mucho de si todo el rato Por ese primer Goblin gun Así que Apúntetelo Y ya está Pero por lo demás bien Y nada Hasta aquí va a durar Este vídeo Recordad Para participar Para el próximo Que será dentro de unos días Comentario Like Suscripción Al canal Y yo cogeré aleatoriamente A dos, tres, cuatro personas No sé cuántas Para el siguiente vídeo Mirar una partida suya Y decirle sus errores Y decirle a por si lo mejor ¿Vale? Espero que os haya gustado Si os gusta Dejáis un like Si os gusta la serie Dejáis un buen like Y si no os gusta Dejáis un mal dislike Pero sé que os gusta Así que Un buen like Un saludo Hasta pronto Chau Chau